sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estoy aquí llorando tienes un ojo chiquito y un ojo grande lo que pasa es que me entró el polvo que dejan los camiones en el calle no pues ya partimos de eso si bien bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy estamos aquí nuevamente en la casa de don manuel el día de hoy venimos con una gran sorpresa para Giselle y para él también tienen algunas cosas ahí van a ver ustedes a través del vídeo también que es lo que le vamos a entregar si el día de hoy quien nos acompaña Tim el Tim no presenta a sus amigos nos acompaña Chamoy más conocidos como David y nos acompaña el Firulais también ahí está y después de cámara pues Maricel yo no estoy si el día de hoy pues nos encontramos acá verdad acá en el hogar de don manuel nuevamente y pues el día de hoy le traemos una sorpresota grande grande a una persona muy querida verdad muy querida y pues seguimos acá entregando verdad las ayudas que siempre nos envían y bueno creo que vamos a pasar pasemos a ver si están a bien pasen adelante buenas permiso aquí entramos yo una vez con la cámara te vamos a prender la lucha hombre si prenderla si perdelo permiso mamel pero no me va como está esperando mi bolsa ah esa que usted tiene unos ojos pero Manuel buenos días buenos días como está Fíjense que el día que estaba sacando la caja, aquí estaba, pero ahí le pusimos el video allí en la tele. Y cuando estaba, papá, allí viene una caja para mí, me dijo. Como mira, por allá está mi nombre, me decía, mira vos. Adentro estaba la caja todavía y miraba el nombre de ella, fíjense. Ah, sí, como se enfocaba así para abajo. Ajá, pero brincaba de contexto. Ella estaba feliz. Ah, mire pues. Mira, mira, mira. Ella estaba feliz. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Bien, don Manuel. Ay, gracias a Dios, me dio un cielo. Filulais, filulais. Sí, y está grande su filulais va. Mira, el solo se ha venido a regalar aquí. Se vino. Sí, el solo viene y está bien pichoncito. Ya no le daban comida porque está bien trofijadito. Y esta le da comidita aquí. Sí, aquí sí, cuidado. ¿Podemos cerrar un ratito la pintura? Sí, eso lo puedo, don Agustín. Con cuidado ahí, don Manuel. Ahí sí, para que se ve más guapo en el video. Ahí sí, mire. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que soy guapo? No sé. No sé. Sí. No, usted como amigos, usted no tiene que ver guapo a mí. Alá, alá. ¿Verdad? ¿Verdad, María? Claro que sí. Todos somos creación de Dios. Somos guapos todos. Perfecto. Pues mire, aquí pasándola, gracias a Dios, pues, aquí un poco aliviadones. Eso es bueno. Ya no estamos muy malos. Eso es bueno. De que como es la enfermedad, pues, lo pones decaído a uno. Sí, es verdad. Ajá, solo eso lo que tengo, decaimiento. Sí, bueno. Sí. Bueno, entonces, tómalme, ahí como ustedes pudieron ver en el video, ¿verdad? Ahí nos mandaron unas cositas a... A Giselle. A Giselle. A Giselle. A Giselle. A Giselle. Y que venga ella, a ver ahí, que saque las cosas. Sí, o déselo, entréguenselo a ella, ahí. Aquí está, dice. No, porque es que la bolsa... Por eso, de ahí, para que ella lo vea. También, Giselle, es para usted. Todo de usted. Eso. Ahí, abra la bolsa y mire que viene para usted. Gracias. Vaya, pues. Ya no podía esperar más. Suerte, la bolsa. Para la paciencia. ¿Eso es un jabón? ¿El qué son? Un jabón y jabón. Otro jabón. ¿Para qué te bañes? Es una pasta. Es una pasta. Es otra pasta. Colgate. Estos son los jabones. Sí, sí. Es porque te bañes y no pasas una semana sin bañarte. Otra pasta. Sí, sí. Todo más, ¿no es? Ya todos los días se bañe. Bala, mire. Ahí, eso. Uf. Mire, qué bonito. Habla el nombre de Mito. Ahí está bien. Ahí está bien. Son bien grandes. Son grandes. Cabal, ahí está el nombre que ella viove. Ajá, ahí lo viove. Ajá. Vaya. Qué bonito. Ahí está. Ahí está. Ahí está su gran nombre. El de Giselle. Esa bolsita está bonita. No, hombre. Ay, mira lo que estaba viendo. Ala, qué bonito. Ay, que me traigan uno de esos de ti. Ya, mira. Una pijama. Ajá, es pijama. Sí, tú lo acabas. Sí, tú lo acabas. Vaya. No te quieres romper las bolsas, no lo puedes cobrar ahí. La paciencia. Sí, sí. Va, ahí está. Mire, una falda. Ahí muéstralo, nena. Ven, es que lo veas. Cabal, ¿le va a quedar? Ajá. Ala, qué lindo. Qué bonito. Es un vestido, eh. Ahí va. Miren, ajá. Miren. Chula de ropa. Sí, miren qué bonito. Ay, qué bonito, miren. Le gusta, miren cómo se pone el vestido. Ajá. Miren, otro, qué lindo, eh. Y los otros los está guardando para el cumpleaños. Ahí le vinieron más, eh. Ahí le vinieron más, eh. Uy, dime. Qué bonito. Qué bonito. Le levantaron su regalo. Ajá. Vaya. Otra falda. Mira. 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 Es porque te pongas uno cada día. Sí. Miren. Ese es un vestido también. Otro vestidito. Ay, qué lindo. Siempre medítalo así, ven. Es una blusita. Es una blusa. Es una blusa. Al revés la que tiene. Al revés la también. Ay, qué bonita. Ahí está. Sí. Sí. Ese es otro vestido, me imagino. Qué bonito. Sí, miren. Otro. Qué lindo. Vaya, miren. Vaya, miren. Ay, es un enterizo. Es una falda. Otro. Vaya, pues. Vaya, pues. Vaya, es un vestido. Qué bonito. Mira, miren. Es igual al negrito que tengo. Vaya, es largo, eh. Qué chulo. Sí. No vamos a agarrar los tiros. Tanta emoción que hace. Vaya. Qué bien el connudo, ah. Sí. Voy a ponerse la roncita. No. ¿Cómo? Usted también no tuvo paciencia. Vaya. Sí. Sí. Medítelo. Mira, está con calceta de una vez. Vaya. Medítelo. Amor. Vaya. Vaya. Ajá. Más. Para ir a estudiar, miren. Ajá. Sí. Mira. Qué bonitos. Qué bonitos. Ala. Eso. Lo de aquí, medítelo. O que saquen los primeros, después de los mismos. Ajá. Es que ya tiene emoción en su shopping. Ajá. Qué bonitos. Ay, miren. Ajá. ¿Cómo le llaman este? Sí. Otro. Mire. Qué bonitos. Ay, miren. Es una licrita. Ay, qué bonito. Esto. Esto mismo. Es... Sí, es como un talle. Es de los mismos. No. Muy bien. Es como blusa. Sí, como medias. Así, medio puerco. Ala, miren. Qué bonita licra. Para salir. Miren más. Miren. Miren. Miren, el color diferente. Ajá. Un bajazo. Un bajazo. Miren, un bajazo. Qué bonita licra. Hay otro talle. Eso, Giselle. Miren. Ya ve. Hola. ya no le dan las manos ay panquete, viene a panquete que bonito mire mire ala ala mire eso si se pudo mire 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 Estaban bien, son bien suaves Bueno, y se les fue todo Lo que venía ahí ¿Y aquí qué viene? Son granola Estos son lápices Para los lápices ¿Y qué le va a decir a doña Hilda con don Ramón? Y sus chilindrinas Muchas gracias señor Hilda Y señor don Ramón Esta es una gran bendición para mí Y pues Dios que la bendiga Y le multiplique todo lo que nos mandó Gracias Tiene para estrenar Muchas gracias La verdad que Se siente muy emocionado Porque esto es una gran bendición Para nosotros Y ya que nunca se han olvidado De nosotros Más que todo Yo sé que ellos se han enfocado También más a mi niña Y créanme lo que con eso Pues Yo me siento No sé Muy agradecido La verdad De que Aquí pues no son cinco centavos Los que han gastado Y Y como dijo Nelson Nosotros no sabemos Desde qué tiempo Ustedes vienen ahorrando Ese dinero Ese dinero para poderle ayudar a uno Porque a veces hay gente Que no No le gusta Porque la gente le ayuda a uno Pero bueno Ese es otro caso De ellos Es problema de ellos Pero Gracias por ese gran corazón Que tienen Yo sé que Es un gran sacrificio Para hacer esto Que ustedes hacen Como les vuelvo a repetir Muchas gracias Que Dios les bendiga Y que les abunda el dinero Y el trabajo siempre Sí Muchas gracias Bueno Entonces yo creo que Eso fue todo lo que Le venimos a entregar hoy a Giselle Fue lo que envió Señor Hilda Y su esposo Ramón Y sus amigos ¿Verdad? Entonces Yo creo que Ajá Y sus chilindrinas Yo creo que hasta acá Vamos a Echado el ojo Sí Sí Pero queremos ver Con Trabajos Vitor Quieren ver ahí Que se Que se mida algo Ajá Que se mida algo Verdad Que pongan sus zapatos Ajá Que pongan los zapatos Estos quiero yo Entonces Vamos a esperar Que Giselle se cambie Bueno Bueno Entonces Ahí está Giselle ¡Hala! Qué bonita Se mira Y como la Como la mira Bien bonita Ahí está Giselle Vamos a ver Ahí está Es que Giselle Es que Giselle Está nerviosa Miren Qué bonito Cabalito Le quedó Mire Eso era lo que Queríamos ver También También ahí Espero que Les vaya a gustar Este video Y yo creo que Ya Ya se nos fue ahí El video largo ¿Verdad? Bueno Nos vemos En un próximo video Gracias a todos Por vernos Y ya Le entregamos La ropa a Manuel Y vamos a seguir Haciendo las entregas Que nos hace falta Y ya se fue El video También del cumpleaños Porque le vamos A ver qué le hacemos Para su cumpleaños El 16 de julio Y por ahí Le vamos a decir A Nero Que nos venga A visitar Con todos ustedes Y a ver Que sea Un pedacito de carne Vamos a comprar Para ser el almuerzo Y que tengan Muchas bendiciones Bueno Adiós Adiós A ver qué le hacemos